¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, antes de comenzar con el vídeo, quiero advertiros de que los próximos tres vídeos que vais a ver en el canal van a ser no TBRs. ¿Por qué? Porque creo que comenzando el año es una manera de que cuando termine, pues recapitular, volver a ver estos vídeos y ver si mis no TBRs han salido bien o ha sido todo un fracaso. Son mis deberes del año, ¿vale? Y justo antes de empezar a grabar este vídeo, he estado viendo el vídeo de mi amiga Silver, que es 24 libros para el 2024 y se lo he copiado. En realidad mi no TBR iba a ser no TBR así, sin contar los libros, y he dicho, venga, voy a hacer 24. Y he escogido 24 libros de la estantería, que podrían haber sido 50 tranquilamente, y os los traigo aquí para enseñaros mis lecturas, mis próximas lecturas, no lo sé. Porque, bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Por eso lo llamo no TBR, porque este es mi propósito, que después sea lo que lea en realidad ya es otra historia. Pero mi propósito es leer estos 24 libros en este 2024. La primera novela que tengo pendiente es Vencer al dragón de Bárbara Humbley. Esta novela la conocí por Andrea. Creo que, no sé si ella lo leyó en inglés o lo consiguió descatalogado, no lo recuerdo. Pero sé que en Instagram estuvo muy a tope recomendándola y justo cuando sacaron la edición de bolsillo, yo no soy de comprarme libros en bolsillo. Hace años sí, cuando no tenía más presupuesto. Ahora, como tiro mucho de segunda mano, pues intento conseguir ediciones más, que me duren más en el tiempo, ¿no? Pero es que solo me lo sacó en bolsillo, así que me tuve que hacer con él. Tengo muchas ganas, porque dragones, ¿vale? O sea, dragones. Una novela que vi recomendar a Mangri. Después se lo he visto también a Laura de Borde que te quiero, Borde también la he leído y alguna persona más. Y es Isla Partida de Daniela Tarazona, de la editorial Almadía. Esta novela es de una autora mexicana y yo lo compré en México en el viaje que hice hace unos meses. Pues compré un par de libros de autoras mexicanas, me hizo mucha ilusión comprarlos allí. Y tengo muchas ganas. La verdad es que por lo que he podido leer así por encima de la sinopsis, es totalmente mi mierda. Creo que va a ser una historia muy onírica y muy surrealista. No lo sé, estoy yo haciendo mis cábalas, ¿vale? Y tengo muchas ganas de leerlo. La otra novela que compré allí en México fue Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. Vale, acabo de decir que no compro de bolsillo. Pero pues decidí comprarlo de bolsillo porque mi presupuesto no estaba muy allá. Y tengo que decir que los libros de primera mano en México están bastante caros, ¿vale? O sea, algunos más caros que aquí. Para que luego cuando digan, cuando veáis tweets y demás de gente que se queja del precio de los libros, ¿vale? Tened en cuenta que mucha gente de habla hispana no vive en España. Y que en los países de América de habla hispana, pues en algunos, comparado con la economía, pues los libros están muchísimo, muchísimo más caros. Y allí no tienen acceso a bibliotecas, tiendas de segunda mano. O sea, yo en la zona en la que he estado puedo contaros dos tiendas de segunda mano que hay en una zona bastante amplia, ¿vale? Y la mayoría son libros en inglés, la mayoría son libros ya muy viejos. No es como aquí que tenemos Wallapop, tenemos... Vale, allí tienen Iberlibro, pero no hay tanto acceso como aquí, ¿vale? Y como os digo, están bastante más caros. Entonces, yo compré esta novela casi por el precio que tiene la novela de tamaño normal aquí. Pero me hacía ilusión comprarlo allí en México, así que... Otro libro que tengo muchas ganas de leer, he oído maravillas, pero principalmente la razón por la que decidí a comprarlo, si soy sincera, y leerlo, es porque han hecho una adaptación y vi el tráiler, me flipo y tengo muchas ganas de conocer la historia. Seguimos con un regalo de Navidad, el papel pintado amarillo de Charlotte Perkins Gilman. Este es un relato precioso, además, es que tiene unas ilustraciones muy muy bonitas. Y bueno, este relato es muy importante dentro de la literatura y de la literatura feminista, y tengo muchas ganas de leerlo. Bueno, seguimos con El palacio de hielo de Tarhei Besas, que yo encontré esta edición en el Red Read. Es una novela que mi amiga Nikki me ha recomendado mucho, o sea, cada vez que me ve yo creo que me la recomienda. Pues si me la recomienda tan encarecidamente es que sabe que me va a gustar, así que bueno, pues lo conseguí en el Red Read. La verdad es que la edición está muy bien, la letra está bastante grandecita, y dije, pues aprovecho y lo compro y me la leo. Y otra novela que he conseguido recientemente, que en realidad no tenía que haber comprado, porque yo iba a comprar otra cosa, a mirar otra cosa al Red Read, ¿vale? Para regalar. Pero bueno, mira, lo encontré ahí, sé que es un libro que está súper mega descatalogado, que ahora que va a salir, o ya ha salido la adaptación al cine, es una locura los precios a los que está de segunda mano, o sea, una locura. Y como de momento no se ve que lo vayan a reeditar, yo me imagino que cuando se haga la peli, pues a lo mejor sí que hacen reedición, pero como no lo sabía, y la verdad es que tengo muchas ganas de ver la adaptación, y estuve indagando un poco sobre el libro, y me dieron muchas ganas de leerlo, de hecho lo busqué en la Biblia y no lo encontré, lo iba a mirar en la biblioteca, pero como lo encontré en el Red Read, pues dije, pues me lo llevo. ¿Por qué daros más explicaciones? Pues lo vi y dije, me lo llevo, ya está. Pobres criaturas de Alasdair Grey, ¿vale? La adaptación que ha hecho este señor que me encanta y nunca sé pronunciar, Latimos, ¿Latimos? Este señor griego tan majo que ha hecho películas como La Maldición de un... ¿La Maldición? ¿La Maldición de un Ciervo Sagrado? No, no es La Maldición. Bueno, la esta de un Ciervo Sagrado, ¿sabéis cuál os digo? Langostas, la favorita, yo he visto esas tres de momento, y esta tengo muchísimas ganas de verla. Así que nada, pues eso, me he comprado el libro, y quiero leerlo antes de ver la peli, obviamente. Seguimos con un poquito de terror, sci-fi, terror, terror, lo que más tengo realmente es ciencia ficción, tengo un montonazo. Bueno, tengo pendiente Lugares Oscuros de Gillian Flynn, es la novela de la autora que está traducida al español que me queda por leer, la verdad es que no sé si tiene más, si ha publicado últimamente, no he visto muchas noticias de la autora. Yo lo que he leído de ella ha sido Perdida, que me flipó, lo devoré en dos días, Heridas Abiertas, que no me gustó tanto como Perdida, pero que con la adaptación a series me reconcilié con la historia. Y pues esta es la que me quedaba. Bueno, también tengo un relato corto que se llama El adulto, si no me equivoco, que no está mal, pero es un relatito muy cortito. Y pues me faltaba este que se lo leyó Nelly el año pasado, 2023, creo que se lo leyó, me lo recomendó muchísimo, me dijo te va a encantar, te va a flipar, y lo conseguí. Y aquí lo tengo para leer. El último de mi querida Catriona Ward, que tengo que deciros que lo habría empezado el día que lo compré, pero es el último libro, entonces con esta sensación de lo voy a leer y ya no voy a tener más de la autora por leer de momento hasta que vuelva a publicar y me da penita, pero tengo muchas ganas de leerlo. Un libro de Dilatando Mentes que adquirí la penúltima vez que fui a Gigamesh, Plumas y Consuelda de Gwendolyn Kiste. Esta autora, Antonio, la recomiendo un montón. Tuve muchísimas dudas, creo que estuve literalmente una hora en la estantería de Dilatando Mentes decidiendo qué comprar porque lo quiero todo, pero claro, una tiene que decidir, ¿no? Y al final, pues, me decidí por esta. Había otra de la autora más reciente que era de relatos, pero dije, venga, pues me pillo la que es novela y si me gusta, pues ya iré a por el resto. Ahí tengo muchas ganas, ya os contaré. No puede faltar, he hecho un cambio este año, ¿vale? Llevo los dos, tres últimos años diciendo que leería un kin al año. Este 2023 no leí a kin. Entonces, quiero leer, ¿eh? O sea, que no lo meta aquí no significa que no vaya a leerlo, pero voy a añadir un con, ¿vale? Porque yo soy más de con, ya lo sabéis. Víctimas. Entonces, un libro que cuando hablo de Dinkons, que he leído muchísima, pero muchísima, no os podéis ni imaginar la gente que me ha recomendado este libro, tanto en comentarios en YouTube como en mensajes en Instagram. Cada vez que salgo algo de Dinkons, hay alguien que me escribe y me dice tienes que leerte víctimas, que lo leí en mi adolescencia, me encantó. La mayoría lo habéis leído de jóvenes y os encantó. Es vuestro favorito, así que me ha costado encontrar una edición así. La verdad, me ha costado bastante. Primero no conseguía, lo estuve viendo al principio, no lo compré. Pero el libro de bolsillo no me hacía porque la letra no era muy allá. Luego conseguí uno de bolsillo que la letra estaba bastante bien y al final encontré esta edición que me gusta mucho. Así que nada, este será mi próximo Dinkons. Seguimos con Arañas de Marte de Guillem López. Yo no sé la de veces que habré sacado este libro en plan... No te berré, quiero leer, bla, bla, bla. Y no lo leo. Y es un autor que vi en el... Bueno, o sea, vi de lejos. No fui a su charla porque es que no he leído nada de él. Pero estuvo en el Festival 42. Lo vi en Giga Més también. Ha sacado unos cuantos libros ahora. No sé si dos, en 2023. Que tienen muy buena pinta. Entonces digo, vamos a ver, Laura. No te vayas a comprar ninguno de él. Porque tienes este pendiente. Léelo. Y si te gusta, pues ya lees más del autor. No, Dios mío. El próximo libro que os voy a enseñar es mi mayor fracaso de decir... Voy a leerlo. Fracaso total. No sé qué me pasa con esta historia, ¿vale? No sé. Es como que no es el momento, no es el momento, no es el momento, no es el momento. Y sé que cuando lo lea me pasará como el anterior, el que he leído de la autora, que fue el momento justo. No sé, tengo como ese cosa de... Lo voy a empezar, pero no va a ser el momento, no sé. Estación 11. De Emily St. John Mandel, ¿vale? Este libro lo tengo desde 2016. O sea, creo que salió en uno de los primeros vídeos que grabé en el canal. Y aquí sigue. Y además lo compré cuando no tenía ni idea de la autora, no había tenido como este boom. Esta es una edición autoeditada. Y aquí sigue. ¿Qué hago? De verdad, quiero leerlo ya. No sé qué hacer con la vida. Seguimos con sci-fi. O sea, a partir de ahora todo lo que os voy a enseñar es sci-fi. Porque tengo mucho pendiente. Este último medio año me he enfocado en el terror. Me suele pasar, ya sabéis. Empiezo el año con sci-fi, termino con terror. No sé por qué. Es mi mood de la vida, de lecturas. Y tengo bastantes pendientes de sci-fi, ¿vale? Lengua materna de Suzette Hadden Helgin. Tenía el segundo de la autora que conseguí. Y el primero me lo regaló Yaisa. Así que pues ya, como tengo el primero, ya puedo empezar a leer esta trilogía. Que se quedó en biología. Porque no han traducido el tercero. Bueno, pues eso. Este año también quiero leer otro John Whitham. Porque lo amo mucho. Y tengo dos que conseguí de segunda mano. El pueblo escondido. Creo que este es uno de los que más ganas tengo. O sea, cada vez que leo a John Whitham es como... Es un lugar feliz. También quiero leer algo más de Helene. Este último año conseguí unos cuantos de segunda mano. Y solo he leído de él un libro y un relato. Así que pues tengo ganas de seguir leyendo. Y me apetece mucho Hija de Marte. Cuando leí la sinopsis de esta historia, me llamó mucho. Y pues eso, tengo muchas ganas. Seguimos con novedades, libros nuevos de catálogo. La Hija del Doctor Muro, de Silvia Moreno García. Tengo todavía el de Dioses. Dioses de Jade y Sombra todavía no lo he leído. Pero como que, no sé, me apetece más para verano ese. Y más reciente creo que voy a leer este. Tengo muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas ganas de leer esta novela. Solo os digo eso. Ya sabéis, Silvia Moreno García también es un lugar feliz para mí. Así que, a ver qué tal. Seguimos con una gran pendiente que es Camerón Harley, Las estrellas o Legión. Tengo dos de la autora que conseguí, que me compré en San Jordi. Bueno, no, no me compré yo, me lo regaló Xavi. Sí, me lo regaló Xavi por San Jordi. Y nada, pues es una autora que tengo muchas ganas. Que de hecho salió ganadora para que yo la leyes en noviembre en mi Patreon. Pero al final pasaron cosas y no lo leí. Así que esto es súper pendiente de la vida. Seguimos con Linaje Ancestral de Adrián Taykowski de Red K Books. Esta novela además yo se la pedí a la editorial porque es un autor que tengo muchas ganas de leer. Que hay más novelas suyas pero son bien tochas. Y esta, que es una novela cortita, pensé que era perfecta para comenzar con el autor. Y pues bueno, he estado leyendo otra novela pendiente que tenía de la editorial. Y esta va a ser la siguiente. Otra novela pendiente de la editorial es Mediojuego de Xena MacGuy. Que tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Pero ya sabéis que me pasa a mí con los libros tochos. Como que me da un poco de reparo empezarlos. Pero la verdad es que viendo los últimos vídeos de Silver. En los que habla del libro. Y hablando con ella pues me han entrado ganas de leerlo. Como todo lo que os estoy enseñando. Madre mía, necesito cinco vidas, un giratiempo, algo. Porque esto no puede ser. Sigo con El mundo resplandeciente de Margaret Cavendish. Bueno, los dos siguientes me los habéis visto en el último vídeo. Porque son regalitos de Navidad. Pero realmente tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Y tengo pendiente bastantes autoras todavía clásicas de ciencia ficción. Y pues esta es una de ellas. Y quiero leerla. Para en el Mayo Sci-Fi tener contenido para enseñaros. Otro libro que tengo unas ganas increíbles. Sí, amigas. Esta maravilla. Bridget Buscando su madre en el multiverso de Lauren Beukes. Muchas, muchas ganas. Es una autora que me encantó con Las Luminosas. Y tiene otras dos novelas creo traducidas. Aparte de esta que también tengo muchas ganas de leer. Pero esta fue verlo y decir. O sea, tiene mi nombre. Tiene mi nombre. Tiene mi nombre esta historia. Seguimos ya terminando. Solo queda este y otro. Con otro pendiente de la ciencia ficción. Bones Hacker de Cherry Prest. Otra súper olvidada, descatalogada. Que he escuchado maravillas de ella. Que tiene una pinta increíble. Que por desgracia pues está descatalogada. Y nada, tiene esta y una segunda parte que se llama Clementine. Y pues tengo también muchas ganas de leer esta historia. Y ya para terminar. Otra autora súper mega mega pendiente. Que es Claire North. Que también muchas habéis leído esta novela. Las primeras 15 vidas de Harry August. Muchas personas me habéis dicho que me encantaría. Que os ha encantado. Que sí. Y bueno, pues también me pasa que pues veo la longitud. Y me echo un poco para atrás. Pero realmente tengo muchas ganas. Perdón que se me olvidaba. Uno. Una relectura que quiero hacer. Este sí que es el número 24. Una relectura que quiero hacer. Y que lo voy a comentar. No sé si alguien se quiere apuntar. Porque este libro, aunque está descatalogado. Sí que se puede encontrar bastante fácil de segunda mano. En Gigames tienen un montón de copias de este libro. Y además la edición está bastante chula. Os hablo de Alas Nocturnas de Robert Silverberg. Es una novela que lo leí con 18 años. Que me flipó. Que la amé mucho. Fue bastante obsesión uno de los personajes que sale aquí. Y entonces bueno, pues quiero releerlo ahora después de tantos años. Porque pues está en mi top de favoritos de la vida. Pero no sé cómo habrá envejecido. Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo. Así que bueno, ya os... Seguramente, no sé si por aquí, por Instagram. Pues haré una publicación o stories, no lo sé. Para ver quién se quiere apuntar a una lectura conjunta. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, 24. 24 libros para 2024. ¿Cuántos habré leído de estos que os he enseñado al final de año? Pues seguramente haga un... No sé si en un vídeo o en el balance y propósitos. Pues ahí, seguramente sea ahí. Os cuente que ha sido de estos 24 libros. Porque como os decía al principio del vídeo. Vais a tener próximamente dos vídeos más. Uno en el que os voy a enseñar mis antologías pendientes. Y otro en el que os voy a enseñar mis cómics pendientes. Entonces, de ahí no serán sólo 24 lecturas ya. Aumenta la cosa. A ver qué tal. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Adiós.